Y representando a los técnicos de Meramente, desde Ciudad México, el S.U.P.E.R. ¡Folpíos! Tú sabes quién soy, Buenaangers. Tú sabes quién soy. que cantigamos el charlatinque y cuando llego papo de la vieja escuela donde se me quedo de gente sin conectado pero no se engorda una puerta de flores y sale que cubren los castillos por flores y aridos los siluquitos los martillos que pasó el amigo se vuelve al dorillo hasta la noche oye como los niños que te invierta que lo no por la tu usa que te va y su pareja viene a nosotros desde la marca de modelos médico el es Negrosi ¡Gracias! ¡A la policía, por favor! Su... ...pollo. Y su pareja... ...directamente desde Andalas, Texas. ¡Él es... Úlarao! Y si esperolda's... ¡Peredación! ¡1-0! ...4-2-3... ...en que cesas... ...y entrego con los cam ấy... ...y entrego con los pueblos... ...como de una ciudad... ...y entrego con los... ...en que les meses V. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Mievo! 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 ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Y unió el pistolero Pedro Sá! ¡Gracias! 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 ¡No vamos a caballeros! Esta fue una presentación de California Championship Wrestling. Muchísimas gracias por atender, también este 25 de agosto tenemos un evento, se empezará a las 5 de la tarde, like las 4 omkl. está localizado en el paraíso Burry